En este ejemplo, encontraremos un percentil de una distribución exponencial. Para algunos antecedentes sobre el problema, la variable aleatoria X es igual a la cantidad de tiempo en minutos que gasta un empleado postal. Con sus clientes, el tiempo ha sabido tener una distribución exponencial con la cantidad media de tiempo igual a 4 minutos, y por lo tanto mu, o la media, es igual a 4 minutos, m, el parámetro de descomposición es igual a 1 dividido por mu que en este caso es 1 4, o 0.25. Y, por lo tanto, la función de densidad de probabilidades f de X es igual a 0,25 veces c, elevada a la potencia de 0,25X negativo, lo que nos da la distribución exponencial que se muestra aquí. Y la función de distribución acumulada es grande f de X es igual a 1 menos c, elevado a la potencia de 0,25X negativo, lo que da el área a la izquierda de X. Así que ahora vamos a nuestro problema, queremos responder a la pregunta, ¿70% de todos los clientes son terminado dentro de cuánto tiempo? Que sería el percentil 70. Así que estamos buscando valor de X, llamémoslo K. Ahora, habrá, vamos a decir aproximadamente aquí, donde el 70% de los clientes veces son menores o iguales a K, y por lo tanto el área a la izquierda de K es igual a 0.7. Así que podemos decir que la probabilidad que X es menor que K es igual a 0.7. Y dado que este es el área a la izquierda de K, debe ser igual a 1 menos c, elevado al poder de 0,25K negativo. Que nos da la ecuación 1 menos e, elevado al poder de negativo 0.25K, debe ser igual a 0.7. Y ahora si resolvemos esta ecuación para K, podemos determinar el percentil 70. Así que para el primer paso, vamos a restar uno en ambos lados. Que nos da negativo e elevado a la potencia de 0,25K negativo, es igual a 0,7 menos 1. Que nos da e negativo a la potencia de 0,25K negativo es igual a 0,3 negativo. Vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por uno negativo, que nos da e a la potencia de 0,25K negativo es igual a 0,3. Y ahora para resolver esto ecuación exponencial con base e, reescribiremos el como una ecuación de log usando la definición de un logaritmo que se muestra aquí, donde a la potencia de x es igual a y es equivalente a log natural y es igual a x, donde x es el exponente, es la base. Recuerde que el registro natural es base e y es un número. Entonces, el registro equivalente ecuación es log natural porque tenemos log base e. Un logaritmo es un exponente, y por lo tanto el log es igual a 0,25K negativo. Y la exponencial. Expresión es igual a 0,3, que es la parte numérica del logaritmo. Observe ahora, para resolver por K, dividimos ambos lados por negativo 0,25. Simplificando. Tenemos K es igual a el cociente de la izquierda. Que obtendremos un decimal aproximación para. Tenemos log natural 0,3. Dividido por 0,25 negativos. A cuatro decimales nos tienen aproximadamente 4.8159. Lo que significa que el 70% de los clientes han terminado en 4.8159 minutos. Lo que también significa 4.8159 es el percentil 70 de los tiempos de acabado, lo que significa el 70% de los tiempos de acabado son inferiores o iguales a 4.8159 minutos. Ahora, también quiero mencionar, hay una fontanería rápida que podemos utilizar para encontrar el percentil K dada por esta fórmula aquí. Y vayamos y verifiquemos obtenemos el mismo valor. Tendríamos KL el percentil 70 es igual al registro natural de 1 menos el área a la izquierda, que es el 0.7. Dividido por lo contrario de M, que es negativo 0.25. Simplificando, obtenemos la misma expresión para K de log natural 0.3 dividido por un negativo 0,25. Que ya vimos a C darnos aproximadamente 4.8159. Así que si su instructor permite. Usa la fórmula de acceso directo, obviamente es mucho más rápido que resolver la ecuación algebraicamente. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.